Tibisay Lucena, Tarek William Saab, Elías Jawa, Iris Varela, Néstor Reverol, Sergio Rivero, Carlos Pérez, Franklin Duque y Simón Serpa son los nueve funcionarios que recibieron una réplica del sable que usó el libertador Simón Bolívar. Con mucho sentimiento, con mucho sentido patriótico, vamos a proceder entre todos y todas a entregarle esta espada, el sable que usó el libertador Simón Bolívar en Carabobo para que ustedes lo lleven desenvainado en las batallas por la independencia, la dignidad, porque al imperio norteamericano hay que decirle una sola palabra, un solo grito, ¡a Venezuela se respeta carajo! Las sanciones sí le puedo decir mi opinión. No tengo bienes, no tengo cuentas, ni tengo visa en los Estados Unidos. Lo que sí tengo es un gran orgullo de pertenecer a una institución y por ello me están sancionando. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo entrega de estas espadas a nueve de los trece funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Maduro afirmó que el acto lo hizo como una muestra de apoyo espiritual a los afectados. El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó categóricamente las sanciones económicas impuestas por el país norteamericano. Rechazo en toda su extensión y con toda la fuerza que un imperio venga a pretender imponer alguna medida estas llamadas sanciones a venezolanos y a venezolanas. Esta es María Iris Varela, la ex ministra de Asuntos Penitenciarios y candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, quien respondió con esta imagen a las sanciones. Estados Unidos sancionó a trece funcionarios del gobierno venezolano, congelando sus cuentas y además les prohibió hacer negocios en territorio estadounidense.